Bueno, mirad a quién tenemos por aquí, los montadores de Alondra, sorpresa total el día de hoy. Un poquito ya les queda por entrar a la casa, Eider, Anne y Aymar van a tener su cuarto amueblado. Muchos de vosotros imagino que conoceréis Alondra, están en Alicante, son fabricantes españoles y muy reconocidos en mueble infantil. Llevan 35 años, trabajan unas calidades espectaculares y un diseño, sabéis que mola un montón, que hacen muebles convertibles. Entonces, es la típica cuna que después se transforma en escritorio. Hola, aquí está Eva, que ya es del departamento de marketing de Alondra. Ha venido aquí para acompañarnos, han llegado súper prontito, a las 8 y media y para el mediodía se calcula que ya hayas acabado. A ver si es posible. Muchas gracias, es que me muero de ilusión ya por ver la cara de los peques, sobre todo de Eider y Anne. Cuando se han acostado, estaban hiper nerviosas, incluso se han levantado durante la noche. De nerviosas que están mal. Sí, sí, yo viendo como las habitaciones de sus hermanos estaban preparadas y la suya, en el fondo pienso que esa está mejor, porque han ido incentivando cada vez más la ilusión. Llevamos desde hace muchísimo con la habitación elegida, pero bueno, hemos pensado que este era el mejor momento. Nos han esperado a nosotros. Nos vamos a ir enseñando bien todo el proceso y os iré documentando un poquito, porque yo entiendo que todo lo que es habitaciones infantiles, experiencias, impresiones, ayudan a barbaridad. Y la verdad que nosotros estamos súper convencidos. Nos ha tocado subir escaleras, ya lo siento, se están pegando una patrita. Pero estáis acostumbrados, ¿no? Sí, sí. Ya los hacen casi sin pensar los muebles. Son unos cracks. Conocen súper bien el mueble de Alondra. Disfrutan montando. Mediodía a ver si están montadas las de una habitación, ¿eh? Vamos a ver el dormitorio de las mellizas. El de la pared verde. Mira, ya tenemos encendida una lámpara. Va a quedar súper súper bonita. Distinta a todo el resto, porque las camas estarán una enfrentada a la otra. Y en medio, por aquí, es donde nos encontraremos el escritorio. Aquí un armario modular gigantesco. Ya nos ha dicho Eva que sobre la marcha podemos ir eligiendo las distribuciones. Hemos pensado en poner el perchero abajo. Así las niñas pueden coger su ropita. Es súper cómodo. Uy, cómo van a estar. Y luego cuando se hagan más mayores, simplemente quitar la barra, ponerla en el módulo de arriba y poner las bandas abajo. Va a tener muchísimo almacenaje, porque es gigante. Y muy neutra. Muy neutra. Eso es lo que era muy importante para nosotros. Que los muebles no tuviesen un marcado carácter ni infantil ni demasiado adulto. O sea, que les valga para toda su edad, desde que son chiquititos hasta que ya son mayores. Bueno, ya habéis visto que con Alondra estamos haciendo el cuarto de ma, que tiene 14 años, ya está enfermada, ya está como adolescente, con unos gustos muy concretos. Y el de las meditas, que tiene 3 añitos. Hemos podido adaptarlos a ambos. Suelen trabajar con muebles blancos. Algunos ya los han traído premontados, como esta cajonera estaba dentro del armario modular. Alondra trabaja con montadores de los propios distribuidos. Sirven y montan. ¿Puntos de venta? En toda España y luego internacional también tenemos bastante. Taiwán, Hong Kong, Chile. Lo que es venta online, sí que hay algunos distribuidores para tiendas. Kids on Amazon. En la web está todo. Vale. Tienda física que tenéis en Valencia. Sí, tenemos una tienda propia física allí. Os voy a poner debajo el link a Alondra. Para si queréis tener más información, ver todos los muebles, textiles que también trabajáis coordinados. Y vais a ver que son súper bonitos. A tope. Bueno, es que van a ir muy rápido. Puertas va a tener cuatro porque cada módulo tiene un ancho de 50 centímetros. Y son las que te recibes, puedes ponerlas y quieras así y así, ¿no? Vale. Sí. Madre de Dios. Aquí entra, pero entra atrás. ¿Atrás qué te recibes? ¿Que el techo no sea recto? Vamos a tener un micro momento de crisis, pero las patas son regulables. Te bajan a tope y ya está. De todas formas, claro, esto encarga a los montadores. Pero luego, si nosotros lo hacemos con un Conver, que pasa de cuna a escritorio, o a cajonera, o a sofacito. Es que es muy sencillo para que uno mismo pueda encargarse. En las opciones, puedes desmontarlo y montarlo súper intuitivo. Y lo prefieres siempre se puede contratar el servicio de desmontaje del Conver para montarlo en una habitación infantil sin problema. Está muy bien, muy bien pensado. De largo recorrido. Y además es que lo amortizas porque no dejan de ser unos muebles muy buenos, de muy buena calidad. La inversión a largo plazo es súper rentable. De hecho, mirad, la cama de Iberiane es esto que veis aquí. Esta cama, que es la que vais a ver en su habitación, ha nacido de esta cuna de aquí. Realmente completas toda una habitación. Tienes tu cama, tu mesita, tu escritorio y tu cajonera. Esto es esto de aquí atrás. Esta cajonera de aquí. Esta cajonera de aquí. Aquí vemos los dos cajones. El escritorio, que ya he entendido, es como la C que sale aquí detrás. Se va construyendo por piezas. Lo bueno de nuestros muebles es que no se atornilla a la madera directamente. Al ensamblado, ¿vale? Para que puedan montar y desmontar todas las veces, como quieras. Cada módulo entre sí no va atornillado, sino que se fijan. Así no se daña tanto el mueble. Como son evolutivos. Este va a ser el resultado final. Con el altillo. Unos 40 centímetros más. Podrás colocar como quieras la barra a la derecha, la barra a la izquierda. Tienero. Como que me digan. Aprovechas y tienes una cantidad de almacenaje impresionante. Esto, quieras que no, tiene un poquito filosofía Montessori, ¿eh? Porque esto es para el alcance de las mellizas. Ani, por ejemplo, tendrá su pelcherito y su cajonera. Y por aquí también Aiden, su pelcherito y su cajonera. Receso 100%. Eva, encantadora. Nos estamos tirando unas charlas y estoy buscando ahora el calefactor. Porque no tenemos calefacción y hace un frío. Tienen los colchones. ¡Ah! ¡Ay, qué cómodos! Tienen 5 centímetros de discolástica. Que no os lo he dicho, también en la hora hacen colchones. No encuentro el calefactor. Pues aquí es cuestión de supervivencia, ¿eh? Un spoiler de cómo va a quedar la habitación. ¿Veis lo que os hablaba? Las dos camitas enfrentadas y en medio el escritorio, suficientemente largo para que quepan las dos sillas. Con un par de estanterías y este es el armario que acaban de montar. Para que no se vean los agujeritos, lleva una tapa en el lateral. En esta sí que no lo hemos puesto porque va tapada con la pared. Ahora que tenemos la puerta abierta, os enseño. El tirador es un hielo. Por aquí lo veis, además lleva un freno para que no golpeen. El interior es de DF y está lacado en blanco. Tiene que terminar de ajustarlo, pero mirad que limpito se ve el espacio con este armario. Lo que veis aquí son los largueros de la cama y el material es metálico. Entonces así ofrece mucha más estabilidad, tampoco se vence, más seguridad. Y lo que están montando ahora son los cajones. Tenemos la opción de los que ir bien camánido o bien almacenar. Como en principio esta habitación va a ser solo para las mellizas, vivos mucho más prácticos. Sobre todo meteremos ropa de cama y juguete. Ya se ha despertado, miren. Y fijaos qué cucada de somiar. Es que las lamas están lacadas en blanco también. Ay, mira, sí. Es un rosa pero envejecido. Sí. No es un rosa chicle. No, no, no. Qué bonito. Qué unidad, eh. Esto va a ir en el cuarto de las mellizas. Una estrella, una luna y un corazón. Llevamos tres baterías. A ver si esta ya no está gastada. Continuamos. El nórdico. Atentos al estampado. Qué bonito. El detalle a las estrellitas. Vale, y la batería se va a apagar ya porque está en corta. ¡Hola! Último escritorio. Y mirad qué bonito es. Este que ya lo tenemos por aquí terminadito. Con el cajón en un tono madera cenita. Es verdad, muy parecido al del suelo. Y aquí huequito. Tiene un diseño súper original. Esto ya es súper sencillo, eh. Aquí no nos darías ni falta. Voy a colocar estas dos baterías. Así que las teníamos ya nosotros. Eres muy perfeccionista, eh. Muchas gracias. Cuesta más. Hacerlo más y hacerlo bien. Pues ya está acabada la habitación. Aparte de llevarse la escalera y las herramientas. Muero de ganas por ver a las melitas pasando por esta puerta. Se van a emocionar una barbaridad. Son como dos cuartitos juntos. Cada una tiene su tonita de dormir, su escritorio, su pantería, su luz. El arco igual. Es por si estuviese dividiendo. Aparte, creo que hemos hecho la distribución general porque se ve muy espacioso. Se ve gigantesco el cuarto. La base del tiquetí. Para que estén más muy liguitas. No estén directamente en el suelo. Tamaño tiene, es grande, unos 50 igual. Vamos a poner debajo de la ventana. Ahí quedará muy bien. La entrada luz natural. Es más grande de lo que pensaba. Por eso te dije que no sé si cabecita. Ya. Ya hemos subido aquí todos los textiles. Estamos con los detalles finales de la habitación. Room tour de la habitación de Eider y Anne. La monería que es este tiquetí. Además con la alfombrita. Así súper confortable. Y después cambia bastante de esta habitación. Ya habéis visto cómo contrasta de bien el rosa con el verde. Hoy es un día muy especial para... ¡Hoy! Para estas chicas. ¡Hoy! ¡Sí! ¿Qué va a pasar? Que vamos a ver el cuarto de aire de Anne. ¿En serio? ¡Sí! ¿Estáis contentas? ¡Sí! Bueno, miradlas. Que se han puesto ellas para la ocasión. ¡Uy! ¡Sí! Los nervios de gala. No flashes, no flashes. ¡Guau! Un día yo fui andando al balcón sola. Y no fui a un pis solo. ¡Guardando! Eso significa que eres tan mayor como para tener una habitación para ti sola. Bueno, compartida con su hermanita Anne. ¡Sí! ¡En serio! Anne no tiene más cuarto, solo están juntas. ¿Sabéis que va a ser el primer dormitorio de toda vuestra vida? ¡Sí! Ya pasó el armario y ahora leí de Diane. Muy bien. O sea, ellas tienen tres añitos, pero en casa duermen en el dormitorio principal. Entre Arich y yo, en la cama de matrimonio. Bueno, eso hasta hace nueve meses que llegó al mundo esta chiquitita de aquí. Ya meternos cinco era logísticamente imposible. El hecho de que puedan tener también sus armarios, de que puedan tener sus cubeteros. ¡Ale! ¿Qué vas a tener en tu espacio? Oye, ¿y le dejarías entrar a Miren? ¡Sí! Y vamos a dejar que Miren se ponga muestro cama. ¿En serio? ¡Sí! ¿Sapatitos dorados y todo? Y yo también. Y es que estaba en celebración total. Tú también, Eide. Te has elegido un vestido de preciosa. Hoy es su día. Hoy son las protagonistas. Tres años. Tres años significa que vas a abrir una puerta y te vas a encontrar tu primera cama. Tu cuarto, tres. ¡Ay, Aita, qué ilusión! Por eso nos urge también a comprar a vivir a casa verdelis, porque el pisito es muy bonito, es muy acogedor, pero se nos queda pequeño. ¿Tienes muchas ganas de ver tu cuarto? ¡Sí! ¡Más de princesa y de reina! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Hay que hacerse media vuelta. Vamos ya a cuantas veces haciendo esto de las medias vueltas. Yulen, Iratilaya, Almar. Miren, esta va a ser la quinta vez. Somos súper conscientes de la suerte que tenemos. Ya no solo de tener esta familia tan esperosa, que significa multiplicar los momentos buenos, sino tener esta casa que nos proporciona esa capacidad de vivirlo. En un futuro, dentro de muy poquito, seguro. Miren, a tu amiga Candela, ¿vas a traer a tu cuarto? ¡Y también a Lucía! ¿Qué cama quieres? ¿Esa? ¿Esta cama? Eider, ¿tú qué cama quieres? Yo esa de la mesa. Pues ahora ya estás decidido. Ah, pues estupendo. No, no ha habido conflicto. El tipe que me regalaron se ha roto, pero ahora está en vosotros. Es que mirad, Eideriane, todo es de Armani, es para vosotras. Para estos cajones voy a guardar las zapatillas, aquí las ropas. ¿Y ahí arriba? ¿Aquí arriba? ¿Todavía tienes más espacio? No, no tengo. No, 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 no. Pero Eideriano no está a escalar, ¿eh? La idea no es que sea una escalera. ¿Podrás tú misma elegirte la ropa que llevas al culé? Pero no crees que a él siempre va a llevar la del Sayana. El vestido del Sayana. ¿Y aquí qué vas a guardar? Eh, juguete. ¿Tu propia lamparita? Sí. Ay, qué mona. ¿Vas a hacer una fiesta de pijamas en tu cuarto? Sí. Andréla, Sofí y Isabela. Malaya, ¿cómo se llamaba la pequeñita? Lucía. Lucía. ¿Qué quieres poner ahí? Libros. ¿Aquí pondrás libros? Sí. ¿Y vas a hacer las tareas aquí, en este escritorio? Comida. ¿Comida? ¿Y aquí? ¿Aquí? Carne. ¿Carne? Hemos perdido a Ider y a Anne. Ah, pues habrán metido en el armario. ¿No hemos buscado? Uy, he oído una voz. ¿Y esa voz? ¿Y esa voz? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es eso? Pero bueno, a ver, ¿ha que he oído algo aquí? Pero bueno, pero si está aquí. ¿En el otro? ¿Quién está en el otro? Pero bueno, es un espadón. Mira, Anne, una estrella rosa. Ay, es una cama rosa. Una luta, una estrella y un corazón. Las ocho, venga, que llegamos tarde al colegio. ¡A despertar, chicas! No vamos a ir al cole, porque estamos en la casa muera y de noche no vamos a ir al cole. Tienes razón, tienes razón. A dormir otra vez. A dormir otra vez. Venga, pues apagad la luz. ¿Se está echando del cuarto? Bueno, pues me voy a ver aquí. Se ha descalzado y todo para saltar en su cama. ¡El oso, mi cama! Están en otro mundo flotando ahora mismo. ¿Es el cuarto que tú querías? Sí. ¿Quieres feliz, mi vida? Sí. Creo que nos tenemos que despedir ya este cuarto, ¿no? Ha sido todo un éxito, me parece a mí. Sí. Tenemos un problema, porque dicen que ¿cuándo nos vamos a ir? No queremos. ¿No queréis? Porque es bonito. Porque es bonita tu habitación. Muchísimas gracias a Londra por hacer tan felices a nuestras hijas. Definitivamente esta es la habitación perfecta que podrían tener. Las calidades son increíbles, así que creo que van a aguantar bien el trote de estas pequeñitas salvajes. Que por muy princesas que sean, saltan, corren, juegan, como toda niña, como toda niña. ¡S suppliers! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!